Como un homenaje a nuestra isla y su tradición, los cantores de Bayamol presentan Puerto Rico es una fiesta. Nuestros paisajes únicos se unen a las melodías de los cantores en honor a sus 25 años de historia musical. Puerto Rico es una fiesta. Puerto Rico es una fiesta. Martes 20 a las 8 por Sistema TV. Transmite lo bueno. Gracias por ver el video.